Bueno, aquí estoy con nuestro embajador, siempre querido, cálido, amable, con todos los dominicanos que vivimos acá, don Julio Cordero, para que nos diga, este mes es la dominicanidad, su primer año aquí, ¿verdad?, en la celebración de la dominicanidad. Mi primer año completo, que sí, como embajador, y decidimos celebrarlo de una manera muy especial, quisimos premiar a aquellos dominicanos que se lo merecen, que han hecho algo en Colombia, pero que ponen alto nuestra bandera y nuestra identidad como dominicanos. Y por supuesto, pero Carol es muy merecida porque es nuestra comunicadora, es la que mantiene enterado a los dominicanos de lo que pasa aquí en Colombia, muy merecido, Carol, y de verdad, gracias por ser como eres y gracias por apoyarnos en todo lo que nosotros hacemos. Ella se ha ganado el corazón de todo lo que estamos aquí, que pertenecemos a la embajada, porque el trabajo que ella hace en pro de República Dominicana y el mundo desde aquí es grandioso. Yo quiero darle un gran abrazo a mi amiga del alma, Carol Fiordaliza Pérez. Gracias, Carol. No voy a llorar, no voy a hablar mucho porque me la he pasado hablando todo el día, solamente le quiero decir que agradezco mucho a Dios de servir a mi país a través de lo que yo más amo y lo que mejor sé hacer, que ser periodista, servir a la República Dominicana, servir a Colombia y servir sobre todo a América Latina como corresponsal de varios países acá en Colombia, me hace sentir muy orgullosa. Y que ustedes, mis hermanos dominicanos, lo reconozcan, me da doble sentimiento. Así que gracias, de verdad. Un balance rapidito de este primer año, usted como embajador. Mira, yo decía en mi discurso que, palabras de agradecimiento a todos los que vinieron a este evento, que nosotros tenemos 36 iniciativas de cooperación y 6 acuerdos ya firmados y 4 más que vienen en camino. Y cuando empezó febrero teníamos 32, es decir, esto nunca, es muy dinámico. Lo próximo que viene es una visita oficial del Contralor General de la República Dominicana, que viene a visitar la Contraloría General de Colombia. Y eso fue mencionado en el discurso del presidente Abinader, que por cierto, me siento tan orgulloso de haber sido partícipe del engranaje que hizo posible que el presidente Abinader fuera presidente. Sí, así es. En su mejor momento está. Es decir, yo, y ahí vi también una gente que quieren que él sea religiosa. ¿Usted qué dice de eso? No, nosotros los diplomáticos no hablamos de política. Lo meto al medio. Pero la verdad, pero la verdad, la verdad que sí, el país se merece un presidente como él, decidido a combatir la corrupción, que es un mal que nos ha atacado, nos ha quitado riqueza. La República Dominicana es un país muy rico, desafortunadamente mal administrado y saqueado varias veces, sobre todo en los últimos 16 años. Así es. Pero bueno, embajador, que este sea el inicio, verdad, su primer año como embajador, que vengan varios más, que lo dejen varios años más acá. Yo voy a hablar en nombre de todos mis dominicanos acá. Estamos muy orgullosos de este señor acá. Realmente es un señor cálido, respetuoso, amoroso, cercano y que hace lo que tiene que hacer siempre para apoyar a todo el que puede, pero sobre todo por hacer bien las cosas. Que al final de cuentas eso es. Una cosa que me vas a hacer llorar el estudo a mí. Pero mira, pero mira, esa es, ¿no? Una cosa, una cosa importante. Esas 36 iniciativas de cooperación no fueran posibles si no hubiera un presidente en Colombia y un gabinete colombiano listo a compartir con nosotros sus buenas experiencias. Yo digo que Colombia es nuestro hermano mayor porque Colombia es un país que ha logrado sobrevivir, y eso yo lo digo con admiración, ha logrado sobrevivir FARC, ELN, paramilitares, narcotráfico y la delincuencia común. Y uno, otra de las reformas, ya en estos días, el director de la policía de Colombia va a ir a República Dominicana a enseñarnos las reformas y las buenas prácticas que ha hecho la policía colombiana. Y de verdad, tuve la oportunidad de ver desde adentro cómo funciona la policía colombiana y es absolutamente guau. Sí, así es. Un ejemplo para toda América Latina. Exactamente, exactamente. Esa carita ya la hemos visto varias veces en Tacones, ¿verdad? El es Julio Cordero, nuestro embajador, que nos hace sentir muy orgullosos y a gusto, sobre todo, de tenerlo a él acá representando a nuestro gobierno. Quiero aprovechar tu audiencia para decir que, de verdad, yo particularmente estoy muy preocupado por la crisis de Rusia y Ucrania. Política. Sí, ojalá fuera política, una crisis militar. Ya están hablando de mover misiles nucleares y eso sí, verdaderamente es peligroso. Decía el presidente Abinader en su discurso de hoy que le ha tocado gobernar en crisis. Primero la pandemia y ahora esta crisis. Y como yo decía, ya esta crisis entre estos dos países, ya nosotros estamos pagando las consecuencias sin tener vela en ese entierro. Así es. El gobierno está teniendo que subsidiar los precios de los combustibles y eso es una carga más. Así es. Una carga que no necesitábamos. Sí, sobre todo eso, que no necesitamos más problemas. Exactamente. Bueno, así celebramos la dominicanidad en Colombia con este señor tan querido que queremos mucho los dominicanos que estamos acá y con todos los dominicanos. Que viva la República Dominicana. Que viva. Y esa unión de República Dominicana y Colombia. Seguimos con más. Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con linda emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pector.